Música 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 Es causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal, sombra el mar Me sigue por donde quiera, conozco a Dios ¿Y por qué me voy a olvidar? Si tu destino al lado de quien quiera, siga la perdición Has llenado de luto mi vida, abriéndome el aire en mi corazón Es causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación ¡Gracias!